Escuchame lo que ha pasado. En el barrio privado donde vive Cintia Fernández, en mitad de la noche ella sintió un fuerte estruendo. Resultó que alguien había pateado la puerta de su casa. Ella vio por las cámaras de seguridad, igual entraron en pánico, las nenas gritaban a lo loco. Bueno, Cintia Fernández llamó a la seguridad, contó la situación, pero la seguridad tardó 15 minutos en presentarse. Ahí estamos viendo las imágenes de cuando el agresor tira una patada voladora y sale corriendo. No sabemos el calibre de la patada, pero Cintia ha mostrado en el estado en que quedó la puerta y realmente quedó la puerta explotada. Cintia Fernández está aterrorizada, ¿por qué? Bueno, primero porque vive en la Argentina, muchachos. Ahí ya estamos todos de acuerdo, lamentablemente estas cosas pasan aunque vivas en un barrio cerrado. Y además ella tiene como vecino a un individuo llamado... Trapero Saramay, que fue detenido en dos oportunidades. Que fue detenido en dos oportunidades y bueno, ella es una mujer que está sola con sus tres hijas chicas. Bueno, no sé qué le pasa a Cintia Fernández, pero ella decide presentarse en la fiesta de 15, ahí de sus vecinos. Nos contaba Tartu, son amigos, son amigas las chicas, son amigas los padres, bueno. Y Rocio, con gas pimienta a un grupo de chicos que estaban allí presentes. Uno asmático, terminó internado y bueno, Cintia se fue a la comisaría con su abogado a hacer la denuncia. Tenemos la denuncia aquí en exclusiva. La denuncia de Cintia Fernández contra estos agresores dice lo siguiente. Exactamente, la acaba de presentar Roberto Castillo, en exclusiva la tenemos nosotros. Solicita medida de seguridad, ese es el título. La carátula es violación de domicilio y daños. Y lo que hace es presentar los videos que recién veíamos de los golpes a la puerta y las imágenes, las fotos de cómo quedó la puerta producto de esos golpes. Lo que relata Cintia Fernández en esta denuncia es que el viernes pasado, entre las once y media y las doce de la noche, escuchan ruidos con sus hijas, ruidos extraños, las cuales se asustaron las hijas y se encerraron en la habitación, entendiendo que eran malvivientes que pretendían ingresar a robar. Dramática situación, con esas palabras lo describe. Dice que escucho un golpe directo a la puerta de ingreso, bueno, lo que veíamos recién. Estábamos absolutamente desconcertadas, corrimos a encerrarnos. Y lo que relata al final, que hasta ahí llega la denuncia, después falta la segunda parte de la película, en los minutos siguientes, reviso las cámaras de seguridad y visualizo a cinco hombres. Sí. Eran los cinco adolescentes del cumpleaños. Ella no lo sabía, que evidentemente eran los que merodeaban dentro del recinto de mi casa, se encontraban caminando por la calle y a uno de ellos se lo puede observar en el material fílmico aportado a la presente, dirigirse de manera violenta a la puerta de mi domicilio, a intentar tirarla abajo, dándose a la fuga después de patear la puerta. Hasta ahí llega la denuncia. Nada dice respecto a lo que pasaría después, que es Cintia Fernández yendo a hacer justicia por mano propia. Explotó una guerra total entre la panelista y sus vecinos.